A cuatro días de las elecciones provinciales, una recorrida por las actividades de los candidatos a gobernador en Santa Fe. Muy fría y con cielo cubierto en la ciudad de Santa Fe, el candidato de Unión Pro, Miguel del C, el candidato a la gobernación, realizó una caravana desde el barrio Yapeyú hasta Aldo Verde de esta capital provincial. Para que estén todos más contentos, para que haya más seguridad, que haya cloaca, que urbanicemos villas, eso es lo que he prometido y trabajar con honestidad y con pasión. En tanto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto al gobernador Hermes Wiener y al candidato del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, inauguró en Puerto General San Martín, distante 30 kilómetros de Rosario, una nueva planta de tratamiento de biodiesel. En cada pueblo, en cada ciudad, debemos conformar cooperativas y asociaciones de productores para agregar valor ahí y aquí en Santa Fe es posible, porque Santa Fe es la cuna del cooperativismo. Tienen mucha escuela y mucha experiencia para hacerlo, porque es cierto que Santa Fe ha crecido, pero ha crecido por debajo de la media nacional. Es necesario que vaya y supere también la media nacional, es necesario y lo podemos hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer si la Argentina ha crecido al 7,2 en estos 8 años? Si la Argentina el año pasado ha crecido al 9,2 por ciento, ¿por qué Santa Fe no va a poder levantar todavía más puntos y crecer junto a nosotros? Bueno, nosotros con toda la expectativa, la expectativa de hacer una buena elección y que esa buena elección nos permita ganar las elecciones del 24. La verdad que la presencia de la Presidenta ha sido un estímulo más que importante a pocos días del comicio, así que esperamos que sea el impulso que nos faltaba para terminar ganando la elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!